Hola, soy Daniela Arnaudo, nutricionista del Centro Médico Ruengen. En esta oportunidad, en la Semana de la Diabetes, vamos a hablar acerca de obesidad, ya que la obesidad se relaciona con la diabetes porque el 80% de los diabéticos son obesos. La obesidad es una enfermedad multicausal en la que intervienen factores genéticos, metabólicos, endócrinos y ambientales. Sin embargo, la sobrealimentación y el sedentarismo constituyen hoy una causa principal, casi independiente de los factores anteriores. Establecer un estilo de vida saludable es la mejor prevención para la obesidad y esta debería incluir una alimentación saludable que incluya todos los grupos de alimentos, estos distribuirlos a lo largo del día de manera equilibrada y sobre todo evitar el sedentarismo.